Los viernes a esta hora saludamos a José Calvo, él es un conocido y reputado odontólogo de aquí de Logroño, que tiene una afición enorme por la meteorología. Y a mí me gusta llamarle todos los viernes para preguntarle por el tiempo que vamos a tener el fin de semana y también que nos avance un poquito el tiempo de la semana que viene. Claro, yo he visto aquí en una conocida web que van a bajar las temperaturas, que vamos a tener lluvias en el norte este fin de semana y digo yo, hasta que no me lo diga José Calvo, no me lo voy a creer, ya sabes, el de Meteo Sojuela. Tenemos 11 graditos de temperatura en Logroño. No sé si está José ya por ahí al teléfono. José, buenos días. Buenos días, Carlos. Aquí estoy, a la escucha. Oye, amigo, ¿es cierto eso, que bajan las temperaturas y lluvias el fin de semana? Dime que no, dime que no, dime que no. Pues me temo que esa web tiene toda la razón. Lo que pasa es que todavía queda, porque el día que realmente lo vamos a notar va a ser el domingo. Durante hoy viernes y el sábado todavía seguimos con esta situación, que ha sido muy suave, ha sido muy templada esta semana, porque hay una borrasca en el Atlántico que está favoreciendo la llegada de estos vientos cálidos del sur, del suroeste. Lo que pasa es que vienen acompañados de frentes que están dejando estos cielos así nubosos, con algunos claros, cuando pasa el frente, y algunas precipitaciones, que además ya empiezan a tener carácter tormentoso. Ya son chubascos, que de repente cae, se desploma, después sale el sol. O sea, muy típico, muy típico de primavera. Pero sí, sí, esperamos cambios de situación, sobre todo para el domingo, porque la borrasca se mueve y lo que aparece es el anticiclón. Ahora, lógicamente, el anticiclón no siempre trae buen tiempo, sino que a nosotros lo que nos afecta es que van a rolar los vientos, cambian los vientos al norte, al noroeste, que son vientos más fríos, son vientos más húmedos, y además van a... Que van a bajar las temperaturas, vamos. Exactamente. Llegan a nuestra región, aunque llegan un poquito debilitados, pues los cielos se cubren, aparece el cierzo, el cierzo que deja esa sensación térmica de más fresco y van a bajar las temperaturas. Y ya te digo que lo notaremos, sobre todo el domingo. Bueno, y pues nada, resignación. Vamos a coger el paragüitas y no separarnos mucho de él. Va a ser buen fin de semana, efectivamente, para estar en casa y leyendo un buen libro, que las fechas invitan a ello. ¿El mes de mayo pinta bien que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina? Bueno, pues me imagino que en esta estación tan inestable como es la primavera, pues vamos a tener de todo. El mes de mayo, pues será similar a abril, iremos notando que nos acercamos al verano, iremos notando que subirán las temperaturas, pero seguro que alguna entrada de aire frío, pues vamos a tener un típico de mayo. Yo incluso recuerdo algún 1 de mayo ver nevar por la zona de Sojuela, que está solo a 800 metros. Pero bueno, el tiempo es primaveral y así parece que se va a mantener. Bueno, pues José Calvo, que un placer un viernes más haberte tenido con nosotros. Gracias y te volvemos a llamar en siete días, ¿eh? Pues muy bien, aquí me quedo a la espera. Un abrazo, amigo. Carlos, un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós, adiós, buenos días.